Bien, cerramos la devolución para el Equipo Rojo. Vamos a ver cómo está la última entrega del Equipo Verde. Cris. Nano, si hay alguien que puede igualar los sabores del Equipo Rojo del último plato, para mí del Equipo Verde sos vos. Así que yo te diría que sonrías, porque te tengo mucha fe en cuanto a los sabores. La presentación es linda, más generosa. ¿Por qué el corte de la carne así? Porque nos tocó un pedazo que estaba muy desparejo y fue la forma que encontramos para servir tres porciones iguales. Muy bien. ¿Y el sabor del laqueado, cómo les quedó? Está interesante, está medio picantón, dulzón. Bueno. En cuanto a la técnica de la cocina de la carne, está muy parejo, también está muy difícil. La panceta es la parte del asado del cerdo y hay que cocinarla como si fuese un asado, o braseado, o vuelta y vuelta, o larga cocción, o muy finito. Los sabores están maravillosos. Creo que manejás muy bien el tema de los agridulces y los vegetales. La carne está muy bien. Contame un poco los hinojos y el repollo. Los hinojos los doré en una sartén con oliva, sal y pimienta. Un golpecito de horno para que queden bien blanditos, pero quería que se sienta bien el sabor del hinojo. Y el repollo le hice como una especie de picle súper rápido, lo curé con sal y vinagre. Después lo lavé y lo aderecé con una vinagreta de mostaza antigua. Mirá, a mí me gusta mucho, si bien Mauri ahora va a polemizar sobre este tema, a mí me gusta mucho cuando los vegetales son los mismos vegetales. O sea, a Mauri por ahí le gusta algo más complejo. Yo acá pruebo un repollo, que es una cosa extraordinaria, muy simple, pero extraordinaria. Y uno sin ojo, que es lo mismo. Simplemente con un poco de cocción y sazón y técnica en la plancha, en la sartén, me quedó muy sabroso. Lo mismo, muy buenos sabores, quizás el punto de la carne que hoy queríamos lograr era el puro cerdo, un poco falto. Mauricio, sé que te morís de ganas de responderle, pero esperá un momento porque vamos a escuchar... ¿Cómo me conocés, Betty? Sí, Marta, vamos a escuchar primero la devolución que tiene Feli para Nanu. Nanu, ¿vos te hiciste todo el plato? Sí. ¿Y cómo hiciste la panceta? La panceta primero la sellé, después le agregué un poco de la reducción que íbamos a usar para laquear y la puse en el horno. En el horno. Después de un rato la puse en una rejilla para que desgrase un poquito. Ok. Creo que en este caso lo que más desentona es el punto de la carne. El plato para mí es extraordinario, pero cuando la quiero probar es aún más rígida que la anterior. Me da pena porque la verdad que es un platazo. Está tremendo, pero la panceta, voy a ser más mala ahora, incomible. Gracias, Feli. Pero lindísima. Mauricio, lindísima. Sí, lindísima. Porque viste el cuerito de la panceta, te quedó bien laqueado, brilloso, crocante. Me gusta muchísimo cómo manejaste los vegetales solitos, así en su esplendor. Mi comentario, para que entiendas, Cris, tiene que ver con, en este nivel de competencia, no pequen del recurso de hacer el hinojo punto, ya está. Bueno. El repollo cortadito, bien aderezado y punto. Cuando está pedido como guarnición, jerarquícenlo, entreguen algo que sorprenda, porque al nivel que tienen ustedes son excelentes cocineros. Repollo, hinojo, los van a presentar todos bien. Bien, ¿cómo se distinguen? ¿Qué nos van a entregar para poder diferenciarse? ¿Entendiste, Cris? Porque dijo, para que entiendas, Cris. ¿Entendiste, Cris? Me hizo acordar a mi hijo más chico que me dice, papá, no entendés nada. Te quiero, Cris, te quiero. Ha, 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 ha. Ahбы, usted ve los que es...